Amigos de Voz Radio México que continúan en esta transmisión especial que le realizamos directamente desde el Poliforum de la FENAL aquí en este municipio de León, del estado de Guanajuato. Hemos platicado con Elena Ortiz Muñiz al respecto de esta revista interesante, revista infantil, a las de papel donde los pequeños empiezan con este arte de la escritura. Del arte de la escritura hay uno más importante que es el arte de los alimentos, el arte de comer, el arte de comer bien. El comer bien no es únicamente hablar al nutriólogo, saber que le puedes incluir a la receta, sino cómo hacer la receta para que ésta sea suculenta y se convierta en un privilegio, dicen los italianos, el bocato di cardinal, el probar algo perfectamente realizado y más con manos mexicanas. Y aquí tenemos, bueno, tenemos aquí en Bordado de México, Griselda Espinosa Uranga. Ella, pues, presenta en esta ocasión un libro bastante atractivo que está para deleitar cualquier paladar por exigente que éste sea. Griselda, platícanos, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Noches ya, perdón. Sí, ya casi noches. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, pues sí, aquí estamos presentando el libro que se llama Guanajuato, una deliciosa historia gastronómica. Este libro nos cuenta de la gastronomía de los 46 municipios del estado. No hay que olvidarnos que, bueno, la historia de Guanajuato se forja al calor de sus fogones. Sí. Entonces, va acompañado de un poco de historia, ya que tenemos un estado muy importante en cuanto a historia se refiere, y de aquí surgen diferentes recetas, que obviamente forman parte del mestizo culinario mexicano. No podemos olvidar, obviamente, que principalmente Guanajuato, pues, había una raza, una tribu bastante salvaje, y sin embargo, creo que a los españoles les gustó esta parte de los minerales, de la plata, que se encontraba directamente en aquellos antiguos callejones y aquellos antiguos túneles, que después se convirtieron en desagües y ahora son patrimonio cultural para la humanidad. Y obviamente, pues, el comer y lo que tú comentas, el hacer este intercambio de lo que el español estaba acostumbrado a comer, y pues las especias que no había allá, que hay acá, y le empiezan a dar esta firma gastronómica. Obviamente, antropológicamente, me imagino la investigación de esto. Claro. Pero nuestro público, creo que muchos del interior de la República, creen que llegar a Guanajuato es comer únicamente enchiladas mineras y se acabó. No, claro que no. Creo que no, ¿verdad? Tenemos una gastronomía riquísima. Por supuesto que las enchiladas mineras son parte de la identidad, ya que surgen del camino de la plata. Pero es únicamente en Guanajuato, capital. No, surgen en el camino de la plata. Entonces, todo lo que es la ruta de la plata, que incluso se va hasta Zacatecas, que le van cambiando de nombre a las enchiladas, y también en Querétaro les llaman enchiladas queretanas, pero nacen aquí en Guanajuato. Ok. Y bueno, de ahí se van hacia el norte. Pero no nada más tenemos enchiladas mineras. ¿Qué otras cosas que tenga tu libro la gente puede empezar a saborearse? Mira, te voy a decir, tenemos todavía en la actualidad, desde Cocina Prehispánica, que hay que recordar que fue uno de los elementos por lo cual se le dio el nombramiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la Cocina Mexicana, porque todavía conserva recetas prehispánicas, y tenemos en el estado de Guanajuato la única misión chichimeca que queda en la República Mexicana. En esta misión chichimeca todavía se utiliza la casa y la recolección. Ok. Entonces tenemos ahí recetas muy interesantes, y bueno, también tenemos recetas que han pasado de generación en generación, y ahí entra el vínculo femenino, que las mejora y las transmite, y gracias a eso podemos degustar como unos deliciosos tamales, los tamales de servilleta que van rellenos de chile y cacahuate. ¿Tamales de servilleta? De servilleta. ¿Por qué el nombre tan peculiar de tamal de servilleta? Porque se enrollan en una servilleta, la masa se hace un rollito, aparte que son visualmente muy atractivos y son deliciosos. Pasamos también con, ya más en la actualidad, bebidas con denominación de origen en Guanajuato, como es el mezcal, el tequila y los vinos guanajuatenses, que están muy, muy bien calificados a nivel internacional. Y atrás ahí en San Felipe Torres Monche, que está uno de los principales viñedos, ¿no? Sí. La ruta del vino que también se va hasta Querétaro y pasa por San Juan del Río, si no mal recuerdo, que es de la misión de vinos Hidalgo, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, salió un artículo en un periódico de la Ciudad de México, no voy a decir nombres. Ajá, no lo puedes decir. Bueno, en el periódico Reforma, en el que dice que Querétaro produce cantidad, Guanajuato produce calidad. Ahí nomás. Ahí nomás. En el vino. En el vino. O sea, le falta el mezcal, nuevamente Oaxaca lleva muchos años, algunos cuantos siglos de tradición, pero también hay historias en donde se dice que el mezcal, de hecho, nace en Guanajuato, ¿no? Hay quien dice que nació en Jalisco. Bueno, lo que pasa es que el tequila es un mezcal. Sí, es un mezcal. Ya después, como se le da una denominación de origen en Jalisco, bueno, tiene que ser con determinado agave, que es el... El espadín, ¿no? Sí. De hecho, hay siete variedades, no, son nueve variedades de agave con la cual se puede hacer mezcal. Pero el, ajá, ok, te escucho, perdón. Y bueno, de tequila, pues solo el tequila en Agüeber. Guanajuato lo tiene, también hace cervezas tradicionales, hace cerveza artesanal. Y está la cerveza Potro, que hace un buen rato que no la veo. Exactamente. Sin embargo, se hace por la hacienda de Corralejo, donde nace, obviamente, ese tequila ya muy conocido. Sí, muy conocido por todos, claro. Pero regresemos a la cocina, que no sé si ustedes les están dando hambre, pero son las ocho de la... Bueno, según mi reloj, son ocho con diez. No sé si estemos hablando, bueno, ocho con doce. Ya es hora de cenar, como que se empiezan a calentar los fogones. Y, pues no sé si nuestros amigos están cerca de Celaya, de Salamanca, por la ruta, obviamente, tradicional de la carretera. Creo que es la 45, si no me recuerdo. ¿Dónde se pueden parar? ¿Qué hay para encontrar ahí? No, las cosas tradicionales, ya está el Bips, ya está el Tox, ahí está el California. No, 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 a esta hora, si vas por Celaya, puedes encontrar unas pacharelas. Pacharelas. Pacharelas, que es una especie de gordita, bueno, delgadita, o digamos, o tortilla gruesa. Es una gordita dieta. En la cual arriba se le pone la tripa frita. Anda. Riquísimas. ¿Y una salsa roja o verde? Y una salsa roja o verde, puede ser de cualquiera de las dos. Acompañado de qué, a ver, platicame, mátame el hambre, o mátame de hambre. De postre también ahí en Celaya, puedes encontrar unos buñuelos acompañados de atole de Puscoa. Atole de Puscoa, a ver, ¿qué es eso? Es un atole blanco. La Puscoa es, ahora sí que el maíz, obviamente molido en metate. Ok. Buenísimo y bueno, contrasta con la miel, que la miel es dulce y bueno así, pues. Si vamos de salida, como para el otro lado, digamos, saliendo de Guanajuato, pasamos por Silao, entre Silao y León empieza a darnos hambre, o pasando León, dicen, no, pues aquí métete a un Starbucks, a ver, ¿dónde es comer? No, 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 si ando por aquí, por León, se pueden ir a Purísima del Rincón. Purísima. Las enchiladas, buenísimas, con cecina. Ándale. Son enchiladas con cecina, las encuentran en el mercado, ahí prácticamente en el centro, son de Doña Rosy. Doña Rosy. Buenísimas, la cecina está muy, muy delgadita, casi transparente, entonces está crujiente. Las enchiladas, obviamente, fritas en manteca, con su zanahoria y su papita frita. Ajá. Y hacen una salsa de tomatillo con chile rojo y chiles en vinagre. Buenísimas. Muy altamente recomendable. Licenciado, necesitamos un patrocinador para este programa. Sí, hacer un tour gastronómico por Guanajuato es maravilloso. Ahora, voy para el otro lado, digamos que salí de Guanajuato y voy rumbo a Dolores, voy por la sierra. Obviamente, podemos detenernos en el rancho de Medio un rato, ahí se come bastante rico una tradicional cecina, pero ¿qué más hay por ahí? Bueno, si ya llegas a Dolores, las tortolitas, están, bueno, obviamente las nieves de Dolores que son famosísimas y con sus sabores exóticos. Cosamos ahora ocho de semana santa, de camarón, de ostión, de capirotada, para la temporada de diciembre están las de ponche, las de buñuelo, o sea, son nieves. Las de tequila. Las, obviamente, tequila, de mezcal, de adenopal, de aguacate, de elote. Lo que vendría siendo en el pulque, un curadito, pero acá son nieves, son helados realmente deliciosos, de un gusto, de otro nivel, hechos en Guanajuato. Hechos en Guanajuato, 100% guanajuatenses. Griselda, pues bien, estás en qué stand este libro, lo presentas, está a la venta, llevas cuántos años en la gastronomía, dónde te puede buscar la gente, dónde te ubica. Mira, bueno, yo soy chef sommelier y gastrónoma, soy investigadora del Archivo Histórico de León y así como de Irapuato, ya tengo varias publicaciones en mi haber. Ahorita estamos en el stand 209 y también nos pueden encontrar en la página de Facebook, Guanajuato, una deliciosa historia gastronómica. Nuestro correo electrónico es gastronomiaguanajuatense.es y mi página de Facebook es Chef en tu Cocina, no, perdón, es Chef Gris en tu Cocina. Chef Gris en tu Cocina. Ahí, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo se prepara un platillo? Sí. O viene nada más la lista, usa esto y se hace así y ya. No, 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 las recetas completas. Como dicen los estudiambres, es todo un tutorial, señoras, muchachos que intentan vivir solos y dicen que son independientes, hay que aprender a cocinar. También hay tutoriales y un tutorial como el de Griselda, déjame, déjame, te digo mi hermano que estamos hablando de niveles, ¿eh? Hay niveles, hay niveles, hay niveles. Hay niveles, sí. Pues Griselda, ha sido un placer poder platicar contigo, este libro se antoja, no es comestible el libro, el día que se pueda hacer, igual y mandamos a un buen chef para que te nos haga un pastel con esta portada y pues degustarlo un día de estos. Claro que sí, es un agasajo la gastronomía guanajuatense, yo de verdad los invito a que no la cambien por la fast food, ninguna pizza, ninguna hamburguesa es como nuestra gastronomía, la verdad, aparte que es nutritiva, claro, claro. Y uno sabe lo que se come y cómo se come. Además de que tenemos platillos exóticos. Sí, también. Sí, claro que sí. Los chapulicitos, ¿qué otra cosa? Las tantarrias, los tacos de tantarria que son afrodisíacas. ¿Tantarria? Tantarria es la chinche del mezquite, se curan y se pueden hacer en guiso o molidas en la salsa o nada más fritas con una salsa molcajeteada y unas tortillas de maíz pinto, bueno. ¡Ay, ay, ay, licenciado, necesitamos un patrocinador, maestro! Bueno, ojalá podamos vernos más seguido y sobre todo abrir un espacio aquí en Voz Radio México para todos aquellos que se atreven a disfrutar de una rica gastronomía y más de los platillos 100% guanajuatenses. Entonces, que Riselda, además de todos sus estudios, como en la parte de la investigación antropológica, pues podemos consultar en un tutorial y qué hacer de comer para cuando viene a cenar la suegra. ¡Ándeles! Sí, o los gramos amigos. Bien, Riselda, un placer estar contigo. No, el placer es mío. Regresamos en unos instantes aquí en Voz Radio México desde la final en León, Guanajuato.